Muchas gracias. Me parece dar un paso a Bárbara. Voy a dar unos pequeños apuntes. No quiero ser tan ambicioso como para decir que es el marco teórico de la exposición, pero sí como unas breves ideas sobre qué es lo que se está moviendo hoy día en el mundo de datos, dispositivos móviles, ciudadanía, individuos, por así decir. Esta exposición y su programa de charlas asociados se compone de tres miradas tan diferentes como complementarias, el artista, el ciudadano y el especialista, que nos ofrecen una visión de la intersección entre el mundo digital y el físico. Siempre que hablo, al menos tanto en los textos de fuera como en lo que yo voy a adelantar ahora, hago siempre la distinción entre el mundo físico y real. Porque lo real no podemos hoy día negar que si lo virtual sigue siendo, o lo digital, por así decir, es tan real como lo que estamos viviendo en este mismo momento. Yo no hago esa distinción. Así que puede ser físico o algo que se está transmitiendo a través de una pantalla, pero sigue siendo igual de real que en este momento sin entrar en discusiones metafísicas. La explosión a bajo coste de, primero, de las redes de datos como Internet y derivados y luego los dispositivos móviles, y ahora mismo en esta mesa os estoy contando cuatro, convierten al ciudadano, tanto de la ciudad virtual como de la física, en un productor de datos, lo quiera o no. Este es un punto bastante controvertido en los últimos momentos en los que los grandes proveedores de Internet hacen prácticamente lo que quieren con lo que les cedemos, sin muy bien saberlo en todos esos larguísimos contratos que todo el mundo dice he leído y acepto y nadie se molesta en leer las páginas y páginas que componen. En el otro lado, capturan y analizan los datos que producen. En el otro lado, en el lado de las instituciones públicas, estas guardan, atesoran un montón de datos que han sido obtenidos con recursos, material y procesos pagados con dinero público y que permanecen bajo llave. Tanto que se habla de transparencia, de open government, tanto que se quiere emular a Obama en las primeras elecciones. Luego, en la vida real, lo que nos encontramos son cajas negras en los que hay unos desgloses de partidas presupuestarias que siguen siendo otras cajas negras más pequeñas. Al final, la información es poder y nadie quiere soltar el poder en ese sentido. Y las instituciones las guardan estos conjuntos de datos como si fuera, porque lo son en cierto sentido, las llaves de la transparencia o de saber en qué se está gastando el dinero. Pero no hay más que ver las últimas noticias sobre Caja Madrid, Banquia, etcétera. Un banco que se ha rescatado con no sé cuántos millones de millones de dinero público y había una serie de personas con crédito ilimitado. Pero si esos datos hubiesen estado a disposición de la ciudadanía, ni ellos hubiesen gastado tan alegremente el pásame la tarjeta y se supone que en un país con cierta cultura democrática hubieran saltado las alarmas para decir ¿Qué está pasando aquí? Pero mientras esos datos en una caja o lo que era una caja de cierto contenido de presupuesto público, pues yo creo que hoy día no podemos permitirnos este tipo de cosas. Siguiendo al hilo de lo que ha dicho Iñaki, que bien ha adivinado, que una de las cosas claves de estas tres obras que hay ahí fuera son los datos, son esa combustible invisible que potencian cada una de las obras. Los datos son uno de los recursos más preciados hoy día, es el mecanismo que hace girar el mundo contemporáneo. IDI Digital A, la ciudad digital, reflexiona sobre esta producción y consumo de datos asociados al ciudadano y la ciudad en particular. Los datos ya convertidos en información y aquí es importante distinguir que una máquina sí que puede transformar los datos en información, pero la tarea de transformar la información en conocimiento es un proceso puramente humano. ¿Es algo que se habla de las tecnologías de la información y el conocimiento? No, el conocimiento es algo puramente cerebral. Es algo que la filosofía ha trabajado milenios sobre eso y todavía no sabemos muy bien lo que es. Estos datos se pliegan sobre la urbe, expandiendo el concepto tradicional de ciudad, añadiendo nuevas dinámicas, interacciones y transformándolas ya existentes. Con esto, la cultura digital, o que lo que ha traído la cultura digital, para mí ha sido tanto explorar nuevas formas de hacer, sino, yo creo que esto es más importante, traer otras formas de hacer más de otra época, igual de nuestros padres o de nuestras abuelas o de otras épocas más sencillas al mundo moderno para, dándoles una vuelta, tocar lo viejo nuevo y cambiar un poco el panorama de los últimos 20 años en los que hemos vivido de la corporación y la supresión, digamos que así, del individuo y de los grupos locales. Uno de los motos de los últimos años es, bueno, un poco también de moda, es el Think Global Act Local, que creo que es una de las cosas que nos ha traído las redes de datos, el poder comunicarte con alguien que está en Minnesota y organizar una reunión de, qué sé yo, de gente que tricota, como se hizo aquí al lado de la palabra autobuses, para hacer unos calcetines gigantes para unos árboles. Esas dinámicas nuevas son las que ha traído, digamos, el mundo digital y, en este caso, sí que además tienen un reflejo estético y lúdico también sobre la propia geografía urbana. Y así, yo creo que esta es una de las ideas más importantes. Cuando uno piensa en la tecnología, siempre piensa en gadgets, aparatos, etcétera. Yo creo que lo digital se traslada a lo físico no a través de estos aparatos, sino a través de procesos e ideas heredadas de la cultura digital que, a su vez, se retroalimentan otra vez desde lo físico a lo digital y desde lo digital otra vez a lo físico. Sin ánimo de extenderme mucho, también me gustaría ser un poco político en este sentido. Me gustaría que esta exposición también sea una reivindicación del dato como material, como el acero del siglo XIX o el hormigón del siglo XX. Un material para producción de todo tipo de proyectos, incluida obra artística, que yo creo que debería de ser uno de los materiales fundacionales de lo que es el siglo XXI. ¿Qué pasa? Que como es algo inmaterial, es difícil de percibir, es algo etéreo y muchas veces, malamente, no se tiene demasiado en cuenta. La gente que sabe, por ejemplo, algunos de los señores de Google sí que saben apreciar esa riqueza para hacer determinadas cosas de toda esta cantidad ingente de datos que capturan a cada milésima de segundo. Ahora voy a hacer un breve repaso a las charlas que quedan. También comentar como curiosidad que la próxima charla del día 21, martes, de Javier Echeverría, autor de Telepolis en el 94, un libro y un libro fundamental, y que ha adelantado lo que tienen los grandes filósofos que se adelantan a su tiempo, ven lo que está sucediendo en ese momento y lo saben plasmar con palabras. Javier Echeverría era uno de los imitados en mi cabeza originales para esta exposición, que por azar del destino no pudo ser, pero por otros azar del destino más positivos, por así decir, llegó otra vez a donde tenía que ser, que es a esta casa de cultura y dar una charla esencial, no tanto en el ciclo de Pensar la Ciudad, sino en el propio ciclo de la exposición. Yo no me la voy a perder. Continuando, el próximo día 25 de noviembre, tenemos una mesa redonda entre Jesús Domínguez, aquí está, Ángel Hernández y José Ñolente, sobre ciencia ciudadana, que será una mesa redonda sobre los nuevos procesos participativos y de empoderamiento alrededor de la ciencia y tecnología, que se están dando a través de laboratorios ciudadanos, a través de quedadas que vienen desde la cultura digital, a través de la utilización de conocimiento libre, etcétera, etcétera. Todas estas dinámicas que empezaron siendo un poco gueto hace 10 años, pero que una vez han llegado ahora ya son casi más media. Y para finalizar el último día de la exposición, el día 16 de diciembre, tendremos aquí a José Luis de Vicente, comisario de la exposición Big Band Data, que ha estado en el CCB creo que hasta este septiembre. Él reflexionará sobre dos posibles modelos de ciudad y datos antagónicos en sí mismo, la ciudad, digamos, perfecta, que es totalmente sensualizada, automática, que se regula a sí misma, que ahorra energía, que sabe exactamente dónde están cada uno de los transportes públicos, etcétera, totalmente dominada por las instituciones tanto públicas como privadas. Y por el otro lado, en un acto, digamos, de activismo de datos, los smart cities, que son los propios ciudadanos que se ponen a producir datos en contraste con lo que les niega o les ofrece la institución o compañía. Y para acabar, voy a presentar aquí a Bárbara. Como bien ha dicho Iñaki, Marc Canet no ha podido venir porque, bueno, Gage es del oficio artístico, tenía que estar en varios sitios a la vez. A Marc le conozco más desde hace más tiempo, a Bárbara desde el 2011. Es una pareja artística que trabaja en el ámbito del arte y la tecnología. Produce obras interactivas que, sobre todo, reflexionan sobre la era digital. También hace una reivindicación en su trabajo del dato como materia, como elemento básico para este tipo de producción contemporánea. Sus obras han sido expuestas en galerías, eventos internacionales, exposiciones, arte electrónica, media operado, laboral, centro de arte, hangar y muchas más que ahora mismo no puedo recordar. Y este año han tenido como un hito importante, yo creo que en su carrera artística. Han expuesto en el Barbican Center de Londres, dentro de la exposición Digital Revolution, patrocinada por Google, bueno, comisarían el concurso o digamos el Call for Papers que hizo Google y luego produjeron la obra Wishing Wall, que se ha estado expuesta hasta hace bien poco y que parece que sigue on tour. Y no mucho más, no quiero alargarme más y a partir de aquí no soy yo, sino ella. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y estoy encantada de estar en San Sebastián. Voy a pedir adelante perdón para mi castellano. Bueno, si alguien no entiende, solamente preguntar. ¿Me escucháis? Bueno, voy a hablar sobre ciudad y los datos que tiene o que produce, o ciudadanos que producen. Bueno, ciudad o espacio urbano siempre ha fascinado a los artistas, escritores, filósofos y decir la verdad se sigue inspirar y fascinar en este siglo, pero bueno, como artista, en vista del punto de artista, se inspira un poquito diferentemente. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con datos, nos vemos en datos como material artístico, pero también datos al final son números, que es interesante al final para gente y para nosotros es hacer conexiones interesantes o como invisibles que normalmente la gente no va a pensar. Bueno, durante esta presentación voy a hablar un poquito de estudios urbanos que han inspirado a nosotros para obra que podéis escuchar desde aquí a Metrónomos. Y también, bueno, no tenemos mucho tiempo, poquito de datos que ciudad está generando y que se puede coleccionar y que son abiertos, claro, ciudad también produce muchos datos que son cerrados que nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna idea que existen o sabemos que existen, pero no tenemos acceso o acceso es muy caro. Por ejemplo, datos de finanzas. Como inspiración para esta obra del ritmo de la ciudad están como dos estudios urbanos y de cultura donde Boston and Boston en 69 han encontrado bastante interesante correlación positiva de entre velocidad del paso y tamaño de ciudad. Se llama, por ejemplo, más grande ciudad, más rápido ciudadanos mueven, más rápido son servicios, están como, ellos han mirado correos que rápido te atentan. Y también Robert Levin, que es también bastante conocido con sus estudios, él ha mirado diferente tiempo de la vida en países y ha encontrado que países nórdicos y que son económicamente más desarrollados tienen vida más rápida. Pero también el número de ataques de corazón es mucho más alto que países de sur o menos desarrollados. Se llama, el nivel de estrés es más alto. Y con estos estudios han querido ellos explicar personalidad de la ciudad y cultura, cómo se puede ver qué está pasando en la ciudad y cómo ellos querían ver una ciudad como un organismo, básicamente. Y aquí es también una captura de la pantalla. Han hecho como una data visualización de este space of life, es como tiempo de la vida en diferentes países. Y básicamente están mirando el clima, dónde está el país y también el nivel de health. Y ahí como he encontrado diferentes patrones. Y ahí como he encontrado diferentes patrones. Por ejemplo, Francia. Polonia, Costa Rica es como diferente. Ah, y también es, me he ayudado a decir, no solamente países nórdicos, pero también hace diferencia si es cultura más individualística o más, bueno, colectiva. Con países nórdicos son más individualistas, es como. Y seguir desde aquí, nosotros hemos empezado a pensar cómo se puede hablar de tiempo de la vida en una ciudad hoy día. Que bien, bueno, mirar cómo mueven la gente en la calle es difícil, por ejemplo. Y hemos pensado que también hay posibilidades como explicar esta teoría en más interesante manera. Entonces, por ejemplo, que también hay mucho y más, más accesible, más en Estados Unidos, pero también ahora más en Europa, es Life Traffic Camera Feed, el tráfico de la ciudad. Entonces, también se puede entender qué día, qué hora está con tráfico. Por ejemplo, más o menos en mi ciudad, soy de Tallinn, de Estonia. Yo sé que hay mucho tráfico de entre 8 hasta 10 de la mañana y después 5 a 7 de la tarde. Y entonces, hemos pensado primero que es interesante también como traquear los coches y hacer como sentido del ritmo de ciudad con mirando los coches o del tráfico. Pero es difícil para hacer porque no todas ciudades tienen cámaras accesibles, tienen cámaras, otros sí que tienen cámaras, pero no son accesibles. Y poquito cambiar el tema, hay datos que son abiertos, que son cerrados, pero también se pueden generar los datos dentro de la ciudad. Y ya este movimiento ha empezado, por ejemplo, bastante grande proyecto Smart Citizen, bueno, FabLab Barcelona, es proyecto de FabLab Barcelona. Y la idea es crear una red de sensor hubs, digamos así, donde gente se instala y empiezan a coleccionar los datos de environmento en su barrio. Y como los datos ponen online y se puede tener una base de datos live y en timelapse para entender cómo está el viento en diferentes ciudades. Bueno, suena bien, la parte negativa es que todavía hay muy pocas personas que tienen este cacharro y que coleccionan los datos. Yo personalmente pienso que es que gente no tiene necesidad mucho saber qué es humedad o temperatura, temperatura podemos mirar. Es que no es urgencia, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado en Japón justo después que pasó con Fukushima. Sí, sí que había sentido hacer sensores y poner datos online. Y gente ha empezado a hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha dicho o no estaba diciendo datos reales. Gente, gente han empezado a entender que esto que comunica la media o como datos oficiales no pueden estar 100% buenos. Entonces, ¿qué han empezado? Bueno, para saber el nivel de radiación. Porque había mucha mentira y porque el gobierno no quería generar pánica y que han empezado gente a hacer es hacer sus sensores y poner en un servidor o accesible para otra gente. Que como saben dónde, en cuál región, en cuál región, qué nivel de radiación es. Y así empieza como tener sentido. Otro proyecto interesante que donde yo y Mar también participamos es abejas 2.0. Estamos haciendo con Open Systems de Universidad de Barcelona. Ponemos en los ruscos, ruscos, ruscos de abejas, ruscos, 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 ¿dónde? Sí, esto, rusc, ¿no? O no. Panela. Panela, no sé. Sensores y así utilizamos las abejas como sensores urbanos. No sé si sabéis, bueno, creo que sí, que cada año hay menos abejas y en realidad se puede con abejas entender que está pasando en el ambiente. Es que hay bueno para abejas o hay mucho, ¿cómo se llama? Bueno, está, hay aire sucio o polución, sí. Entonces, con estos datos se puede entender qué está pasando también en la ciudad. Bueno, este era el taller donde estuvimos haciendo los, bueno, cajas para abejas. Con sensores para entender si están saliendo, cuántos están saliendo y si vuelven o no vuelven. También está, bueno, en ciudades hay menos, el tema de pesticidas, pero todavía como hay alguno. Bueno, y volvemos al tema de obra que estamos aquí presentando. Al final hemos también pensado sobre, Dani ha ya un poquito comentado que no hay diferencia, vida digital y vida real. En realidad son ya juntos, no podemos separar porque es lo mismo si alguien está trabajando fuera en la ciudad, caminando o también está activo en las redes sociales. También se puede ya explicar ciudad en este punto de vista y cómo, por ejemplo, también, bueno, yo creo que todos saben que es Twitter y las estatísticas ya enseñan que uso de tweets es como triple o más. Y es, bueno, era en 2011 ya 140 millones de tweets perdía, pero hoy día es mucho más. Entonces no paramos de Twitter. Y, bueno, el Facebook yo creo que ya va también bastante a tope con vida social. Bueno, es todo, todo este datos de estatística es solamente para enseñar que nosotros vivimos mucho, bueno, una parte de nuestra vida ya pasa en redes sociales. Es como bastante natural, no para todos, pero en mayoría la gente. Y aquí también es también es porcentaje de las redes sociales, pero cada año se va también cambiando cuál es más popular y qué menos. Y a veces que estamos twitteando tanto que no sé qué vosotros habéis visto, pero a veces pasa esto, que los servers de Twitter no pueden aguantar tanto contenido. Pero, bueno, redes sociales no son solamente, yo creo que para charlar. Es también interesante en punto de vista científico. Por ejemplo, aquí se puede, en estos grafos se puede ver diferencia de redes sociales de Japón en día normal, que es, creo que izquierda, ¿no? Desde aquí, izquierda, que normalmente hablan de entretenido, entretenimiento, anime, claro. Está muy popular en Japón o otro. Y cuando ha pasado, que ha pasado en 2011 en Fukushima, este es como reacción inmediata y es antes que medios, no más media, antes que los medios. Entonces, por ejemplo, hay también otros estudios, si pasa una catástrofe, siempre se afecta mucho a redes sociales. Y si mirar desde el punto de localización, se puede entender dónde ha pasado, por ejemplo. Y también hay otros estudios que, por ejemplo, Borsten & Borsten y Robert Levin están como explicando con sus estudios el personaje o cultura de la ciudad, pero si sumar las actividades en redes sociales, se puede entender en cuál punto de día estamos o cómo es nuestro comportamiento. Y si miramos el otro slide con color rosa, se ve que el fin de semana es bastante diferente de días laborales. Entonces, después, bueno, tener esta idea y leer más sobre esto, hemos decidido que vamos a utilizar redes sociales que se puede también localizar porque para nosotros es bastante importante tener también entender de dónde vienen los datos, dónde es actividad grande, dónde es menor, porque a veces sí se hace sentido para mirar como vida digital en perspectiva Global Village, como es un grande pueblo todo y da igual está San Sebastián o New York o Tokio. Y a veces no, porque con esta localización se permite hablar sobre una ciudad que está pasando en ciudad en nivel digital. Y entonces hemos creado esta obra, The Rhythm of City, que exactamente habla sobre esto. Cogemos las ciudades y utilizamos diferentes redes sociales como Twitter, Flickr, YouTube y Foursquare, que permite acceso a datos y permite acceso a datos localizados. Por ejemplo, Facebook no permite, entonces no utilizamos. Estaría bien, pero no es posible. Y entonces seleccionamos las ciudades y cada minuto estamos preguntando a estas redes qué es contenido en estas ciudades. Y entonces convertimos esto en el ritmo de metrónomo. Y para nosotros es como bastante interesante porque es como crear una interfaz grande o crear una oportunidad para mirar como de vista pájaro que está pasando en diferentes ciudades en nivel vida digital, que también está bastante descriptiva para entender qué está ahora mismo pasando en estas ciudades. Está activa o está como más rollo siesta, que gente no está muy activa con su ordenador o móvil. Y es importante también la realización en este punto que no estamos comparando ciudades. No hace sentido comparar San Sebastián con Nueva York, porque Nueva York siempre se va a estar más rápido. Por ejemplo, a seis de la mañana quizás va a estar más rápido que San Sebastián en cinco de la tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos bases de datos para guardar los datos durante el tiempo y siempre a cada minuto estamos mirando para cada ciudad. Este ritmo es más que normal o menos que normal y cuánto. Y entonces así generamos el ritmo de metrónomo de esta ciudad. Y así como tenemos más exactamente el ritmo y que hace sentido también. Y que hemos descubrido también que ciudades más pequeñas son como más estabiles. Estables. Más estables y más grandes, más como flujoamiento o fluxo como tienen. Son más inestables. Y entonces, sí, con esta obra hemos querido como ir poquito más adelante que solamente una obra de visualización de datos. Visualización, visualizar, visualizar los datos. Porque también es interesante para nosotros tener este cambio de algo que no es táctil, que es invisible para una cosa física que mueve, que hace también sonido. Porque también sonido. Porque también estamos humanos y tenemos muchos sensis, como podemos oír, sentidos. Podemos ver, podemos oír y es como hace más sentido para una persona. Y también es bueno ejemplo como datos se pueden utilizar como material artístico. Hacer sentido de datos y hacer conexiones. Y también que nos interesa que hacer es incorporar esta personalidad de la ciudad y cultura en una obra de arte. Y decir poquito también de inspiración, por qué metrónomo, porque estuvimos también buscando, bueno, bastante tiempo, qué utilizar para coger ritmo de la ciudad y después cuál manera de demostrar esto. Y también la obra de Giorgi Ligeti, 100 metrónomos, ha servido como una inspiración donde él ha puesto 100 metrónomos en diferente tiempo hasta que ellos han parado. Bueno, es poquito más complejo el concepto, pero es como simple, te siento. Y estamos, bueno, hemos empezado con este ritmo de la ciudad y estamos bastante enganchados con metrónomos. Y uno que hemos producido en San Paulo, es en Paulista, era, tienen como fachada digital todo el edificio y han preguntado si queremos proponer alguna obra. Cuando hemos visto el edificio, que es triángulo, hemos pensado que este es perfecto para el ritmo de San Paulo. Y además hemos como tenido una idea para crear un metrónomo como grande dentro de la ciudad, como a veces miramos qué hora es. No sé si eso es muy habitual, pero en mi país es bastante habitual tener en una plaza central un reloj. Entonces este ha servido como un reloj, pero un reloj en otra manera, es como un grande interfaz que está ahora también pasando en la ciudad invisible. Y aquí, así que tengo el sonido, pero el sonido es no importante aquí, es un poquito de documentación de la obra. Y este es paulista, es como la rambla de San Paulo y este festival ha dado a nosotros oportunidad a hacer esta obra. ¿Funciona con la misma idea de capturar los datos? Sí, 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 pero solamente de San Paulo y estaba como perfecto porque el edificio es, bueno, es como un grande metrónomo. Y ellos, bueno, ellos han puesto este, como nosotros decimos, piel digital a edificio en fin de 2012. 2012 y siguen haciendo exposiciones en esta fachada digital gigante. Entonces han hecho cosas participativas y esto, pero este era uno de los primeros. Cuando ya se han abierto. Está bastante interesante para hacer porque tiene como tres triángulos para hacer los gráficos. Y voy a hablar un poquito de realización técnica. No sé, voy, ¿tenéis mucho interés o voy muy suave? No sé, puedo, bueno, si voy a decir demasiados detalles o demasiado poco, me decís. Bueno, esto es, si vais a preguntar, por ejemplo, cómo mueve el metrónomo, cómo controláis. Entonces, esto es vista que es dentro de la caja si sacas el metrónomo, pero por favor, aquí no sacar. Esta obra no es interactiva directamente. Y cada metrónomo tiene un steper abajo. Y para decir verdad, para nosotros es como una línea de desarrollo. porque hemos empezado con otros metrónomos, Wittner, de alemanas, y estos eran como totalmente físicos. Se tiene que, no sé, ¿cómo se llama? ¿De acuerdo? Sí, ¿de acuerdo? Sí, y para exposiciones es fatal, porque cada media hora alguien tenía que venir y dar acuerdo. Entonces hemos, cuando estuvimos en Japón, hemos encontrado estos Yamaha, de Yamaha, que llaman metrónomos híbridos, porque tienen pendulum, se funcionan como analogos, de analog, pero sonido es digital. Entonces, no solamente hay que cambiar las pilas. Entonces, es para exposiciones, estaba más fácil. Y como cuando hemos empezado, claro, más solución, más barato, es más fácil y más rápido, era utilizar servos. Pero los servos, después de algunas horas, si trabajan sin parar, se queman. Cada exposición quemada uno o dos, y fuimos como cambiando. Entonces, hemos pensado, vale, hacemos con los stepers, y cada caja tiene también su propio Atmel, como Arduino, que controla el stepper motor. Enviamos con PMW signal, que tiempo tiene que ir desde Arduino grande, digamos así, que controla todos. Y este Arduino pequeño controla el stepper solo. Y también es, bueno, esta obra también es interesante para como explicar nuestra práctica artística, porque nosotros utilizamos mucho fabricación digital, métodos de fabricación digital, y hacemos todo nosotros. Entonces, aquí también se puede ver partes de 3D impreso, y también placas hacemos nosotros. Y otra electrónica y cajas con cortadora de láser. Y, claro, el software también, que es otra parte. Y como he dicho antes, utilizamos los datos accesibles, que redes sociales tienen sus APIs, y que permiten también coger los datos por localización. Y entonces ponemos localización de GPS para coger datos de ciudad que queremos. Y vamos cogiendo datos cada minuto y compartiendo que había antes, y generar el ritmo y enviar a Arduino, y desde Arduino, Arduino envía a otros arduinos. Y, claro, tenemos base de datos para entender qué está pasando, y para también comparar el ritmo. Entonces, para concluir, en realidad ciudades generan un montón de datos diferentes, pero el truco es para encontrar una conexión, yo creo, para mi punto de vista artístico. Y también otro truco también es tener acceso. Y, bueno, yo veo el ritmo de ciudad tiene, bueno, toca muchos aspectos. Es también un ejemplo de obra de database que se crea un interfaz para entender qué está pasando en la ciudad ahora mismo. Estamos hablando de datos de tiempo real. Pero también es como una obra abierta que el artista no decide cómo va, cómo va vida. Nosotros decimos así porque se coge el ritmo que está pasando en las redes de las ciudades que hemos seleccionado. Y yo veo también con estos datos que tienen su stamp de location, de situación, es que no estamos más hablando de global village. Podemos hacer sentido dónde está pasando qué en cuál momento. Entonces, se puede volver nuevamente desde global a local y estar en global map. También hacer comunicación dentro de localizaciones. Pero a veces, bueno, esta situación se permite crear como nuevas conexiones y sentido de los datos. Y con mi experiencia y que yo veo que pasa en el mundo arte digital, los datos urbanos y, bueno, yo creo que el datos urbanos más quizás que otros, pero están inspirando mucho artistas. Y yo veo como muchos ejemplos, como artistas usan datos como material artístico y en tiempo real. Bueno, si hay preguntas, estoy disponible. Gracias. Bueno, para abrir un poco el debate, tanto a mi izquierda como a los que han venido, he apuntado aquí dos ideas. Una es la que viene alrededor de Smart Citizen, la de los propios ciudadanos que a través de esta tecnología la colocan en su casa o donde ellos eligen y empiezan a capturar o producir datos. En contraste, como bien has dicho, este ejemplo de Fukushima, en el que incluso hubo en internet, se les mandaba los planos para hacerse sus propios detectores de los contadores Geiger porque el gobierno no se los proporcionaba e incluso, como tú bien has dicho, les daba la información errónea. Es la eterna pelea o enfrentamiento entre la institución y el ciudadano, lo centralizado y contra lo destruido, desde lo vertical contra lo horizontal. En ese mismo sentido, hay una obra de Nedia Calvillo, que es la misma que ha producido aquí Pauline Indier, que es una visualización de datos muy parecida a esta sobre la polución del Madrid, que se fue en el 2009, con la que se podía ver cómo la ciudad de Madrid movía las estaciones meteorológicas de un sitio a otro para que los datos de contaminación permaneciesen por debajo de lo que las reglas o los estándares de la Unión Europea les… Bueno, los estándares que hay para que no les multen por excesiva contaminación. A través de este tipo de visualizaciones se pueden ver este tipo de trampas que hacen las instituciones o compañías, etc. También tiene ese punto de activismo de datos que hemos comentado antes, que es el propio ciudadano que no se fía o que, a saber de cualquier otra razón, quiere empezar a producir para comparar con lo que le ofrece, en teoría, la verdad, por así decir, en mayúsculas de la institución o de la compañía. Me parece que ese punto es interesante, que también hila con la misma Z, que es esa idea de la sensorización ciudadana, de que cualquier cosa puede producir datos. La cuestión es luego qué se hace con ellos. En este caso, la planta lo que hace es que se regula a sí misma, en cierto sentido. Es una especie de planta robótica. Y luego otro tema también interesante es el tema de las pantallas urbanas. Yo una de las ideas que siempre he defendido es que a toda pantalla hay que darle de comer. Si tú tienes una pantalla, luego tiene que haber una serie de contenidos de calidad, a ser posible, que la rellenen o le den vida, por así decir. Yo tengo una extraña manía de toda pantalla que veo. Le saco una foto o pongo un vídeo para ver los disparates que se colocan, a salvo Times Square o Piccadilly o postdamerplatz, que son ejemplos de pantallas urbanas, pero de compañías que saben muy bien lo que están haciendo. TDC en Piccadilly, Times Square, Coca-Cola, etcétera. Ellos están anunciando. Pero ha habido una especie de moda a través de las instituciones públicas de utilizar estas pantallas o tener las pantallas y luego no saber muy bien con ellas. Es curioso el ejemplo de… Bueno, me di a la Prado, me viene a la pantalla, que fue una pantalla que les vino un poco como del plan E, que había un montón de dinero, tuvieron una pantalla que costó cerca de dos millones de euros y no sabían qué hacer con ella. Esto es un regalo envenenado. Ahora tengo que empezar a destinar parte de mi dinero de la programación a producir para la pantalla. Bueno, yo creo que pantallas digitales en sentido de arte es lo mismo que tener espacio de galería. Tienes que tener presupuesto e incluso quizás más presupuesto para crear contenido para esto. Yo creo que en el mundo hay muy pocos ejemplos que funcionan interesantemente como una plataforma de mostrar obras creativas. Como uno es de San Pablo, es de Verde Cultural, que hace, y también Fed Square, por ejemplo, en Melbourne, que, bueno, funcionan diferentemente, pero sí. Y yo creo que hay muchas instituciones antes que ponerlo en pantalla digital no entienden esto. Piensan que es como inventir dinero una vez, pero en realidad es para crear un, como sí, como tener un pequeño o grande museo donde siempre tienes que hacer algo. Bueno, la idea que a mí me viene alrededor de la pantalla urbana es la responsabilidad, ¿no? Cuando tú tienes una comunicación pública no es como poner un anuncio, un cartel, bueno, cuando pones un cartel para anunciar un concierto o lo que sea, también estás haciendo ese ahí una, bueno, al menos yo desde donde lo veo, ¿no? Tienes una responsabilidad hacia toda la gente que pasa y que puede ver lo que tú estás poniendo. Y ya si tienes que alimentar, digamos, durante 24 horas o 8 o lo que sea una pantalla en la que la gente circula por ahí y lo ve, bueno, pues hay que tomarse las cosas con un poco de criterio, por así decir. Yo os animo a que os fijéis en los diferentes ejemplos que vayáis encontrando por ahí. Aquí incluso las pantallas urbanas que ha habido en San Sebastián, yo recuerdo la que estaba aquí en Arco, desapareció. Y luego la facultad de informática también, cuando había la época de las vacas gordas, querían hacer una fachada digital completa, recubrir todo el edificio, claro, eso es lo mismo, ¿no? Tienes que, pues, ¿qué vas a poner? Todo esto está muy bien, pero ¿ahí qué vas a poner? Ese tipo de cosas, este tipo de infraestructura requiere una reflexión previa, ¿no? De, vale, esa responsabilidad de la que hablaba, de, bueno, vale, ¿y esto para qué? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y qué utilidad? ¿Y para qué lo quiero? De, vale, 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 vale.